Es un día para hablar de trabajo, porque cada uno tiene sus propias preocupaciones y hay gente a la que le ha cambiado mucho la actividad laboral, le ha cambiado el panorama, han cambiado las reglas del juego y tiene muchas dudas. Y para ello invitamos cada martes desde que comenzó el estado de alarma a Sergio Herrero, que es abogado de legalitas, abogado laboralista. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Eli. Que nos va a tocar cabalgar, que es como llamamos nosotros aquí, pasar un tema por encima del informativo a la siguiente hora. Sin problema. Nos hemos enrollado con don Leopoldo Abadía. Muy interesante la entrevista, la he estado escuchando. La verdad es que es un hombre interesantísimo. Bueno, yo voy a empezar con una cuestión que yo creo que preocupa a mucha gente, Sergio. Hay más de 25.000 autónomos que aún no han cobrado el exceso de cotización de 2019 por pluractividad, cuando la verdad es que la ley estipula que esto se debía haber hecho antes del 1 de mayo de cada año. De entrada, ¿en qué casos el trabajador autónomo puede pedir ese dinero por pluractividad? La pluractividad, ¿te refieres al exceso de actividad por pluractividad? Exactamente, exacto, sí. Bueno, tendría que mirarlo a consultarlo específicamente en la ley, Eli. No es una cuestión que ahora mismo te la podría responder en directo. Si quieres, ahora, después de las noticias, te lo miro, porque desconocía esa situación ahora mismo. Bueno, pero lo miro y lo contesto sin problema después de las noticias. Perfectamente. Pues mira, vamos a hacer paso ya a los oyentes, que nos han mandado un montón de preguntas, como ocurre cada semana. Y hay una persona que no nos da nombre, pero que tiene algo que ver, porque nos habla de dos trabajos y de las prestaciones que podrían corresponderle. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Una pregunta. Al tener dos trabajos, me correspondería… Bueno, en los dos trabajos estoy en el ERTE. Entonces, ¿es correcto que me corresponderían dos prestaciones? Bueno, pues dos trabajos, dos prestaciones, pregunta. No, la prestación es única. Lo que pasa es que se van a sumar las cotizaciones de los dos trabajos. Dependiendo de si los pierde simultáneamente o sucesivamente, primero se le reconocerá una prestación por el porcentaje de la jornada que perdió y cuando pierda el otro trabajo, pues se le reconocerá por el otro porcentaje para configurar una prestación de desempleo al 100%. Pero no es que se le van a reconocer dos prestaciones. La prestación de desempleo va a ser única, teniendo en cuenta las cotizaciones de ambos trabajos. Bueno, pues respuesta clarísima, que ya tiene este oyente que nos ha dejado el nombre, oyente anónimo, pero que seguramente responde a cuestiones que se están preguntando otros oyentes. Bueno, Alfredo nos dice, estoy a la espera de cobrar el ERTE y hace dos meses que no tengo ningún ingreso. Estoy desesperado porque estoy pendiente de la declaración de la renta que me va a salir a pagar y si no me ingresa nada del ERTE no sé cómo voy a hacer frente a ese pago. Pero, ¿podemos decirle a Hacienda que no hemos cobrado el ERTE y que no tenemos dinero? Muy madre. Lo de un madre lo he añadido yo, ¿eh? No lo añade el oyente. No venía en el... Bueno, pues sí, existen mecanismos para aplazar los impuestos y desde luego esto sería una muy buena razón para poderlo hacer. La legislación tributaria permite cuando uno no pueda afrontar el pago, ¿no? El pago de un impuesto, solicitar un aplazamiento, un aplazamiento y que en principio si es por menos de 6.000 euros creo que incluso no establece que tengas que dar ningún tipo de garantía, te lo suelen conceder de manera automática. Entonces, sí, se puede, una vez que salga la declaración a pagar, en este caso, pues solicitar un aplazamiento y pagarlo más adelante cuando haya cobrado las prestaciones. Sí se podría hacer. ¿Ese aplazamiento conlleva algún tipo de interés? Pues normalmente lleva aparejado el interés legal del dinero. De verdad que ahora, con el tema de la crisis sanitaria, algunos aplazamientos especiales, como las cuotas de autónomo, se están devengando a un interés muy inferior. Pero para el tema tributario, no soy especialista en la materia, no tengo entendido que eso sea así, que se haya establecido algún tipo de relajamiento. Pero lo digo con cautela porque el tema tributario no es mi especialidad. Bueno, pues respuesta para Alfredo. A ver si nos da tiempo, antes de que lleguen las noticias, a responder a Teresa, que nos pregunta, ¿hasta cuándo estaría obligada en mi empresa a mantenerme el teletrabajo por tema de conciliación? Bueno, se ha establecido, el teletrabajo viene regulado en el artículo 5 del Real Decreto 8, barra 2020, y se ha establecido que es una actividad preferente durante el estado de alarma e incluso dos meses más allá del estado de alarma también. Por lo tanto, va a tener su carácter preferente durante todo el verano. En principio, tenemos muy buenos argumentos para intentar convencer a nuestra empresa que por lo menos durante todo el verano nos mantenga la situación de teletrabajo. Bueno, pues nos va a dar tiempo incluso a contestar a Fernando. ¿Me puede obligar mi jefe, dice Fernando, a coger todas las vacaciones en el mes de junio alegando la bajada de actividad este mes por el coronavirus? Bueno, esta pregunta es un clásico, Eli. Sí, sí, sí. Contestamos rápidamente, como en otras ocasiones. Entiendo que la imposición completa de todas las vacaciones es un abuso empresarial que en principio debería ser impugnado. No hay una razón, entiendo que productiva, que justifique esto. Precisamente para eso se han estipulado los ERTE, ¿no? Entonces, salvo que haya acuerdo con el trabajador que prefiera disfrutar de las vacaciones para no ser incluido en un ERTE, que también podría ser una posibilidad, en principio no se le puede imponer al trabajador el disfrute completo del todo mes de vacaciones por este motivo. Bueno, nos quedan muchas preguntas todavía, Sergio. Así que te invito a escuchar conmigo las noticias que llegan ya a Onda Madrid y después retomamos el consultorio, ¿de acuerdo? Muy bien. Por lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, después los de las 10 de Buenos Días Madrid volvemos. Sonias 11 Onda Madrid Noticias Buenos días. La plataforma Atención Primaria se mueve. Calcula que Madrid necesita 750 médicos en ese sector para poder pasar con seguridad a la fase 1 de la desescalada, en la que tendrán que diagnosticar y hacer seguimiento de los contagios y, además, seguir atendiendo a otros pacientes ajenos a la epidemia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad se van a reunir esta mañana con representantes de colectivos sanitarios en la región. Mientras, el Gobierno negocia contrarreloj para conseguir los apoyos que necesita en la votación de mañana sobre la quinta prórroga del estado de alarma, que podría extenderse hasta el 27 de junio. En Buenos Días Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López, ha dicho que ve innecesaria esa ampliación. Quien determina el plazo que dura un estado de alarma es la causa que determina el propio estado de alarma. No nos confundamos. Y la causa que determina el propio estado de alarma es la pandemia. Y en el momento de contención actual, lo que tenemos es que empezar a entender que hasta que no haya vacuna tenemos que convivir con el virus. Convivir, no vivir encerrados. Seguimos con novedades sobre los cinco ancianos trasladados el pasado fin de semana a una residencia de Móstoles. María Martínez de Mora. Uno de los cinco mayores trasladados hasta la residencia Juan XXIII de Móstoles ha dado positivo en COVID. El Ayuntamiento moscoleño mandó realizar la prueba a pesar de que Sanidad aseguró que todos eran negativos. El hombre ha dado positivo. Fue trasladado ayer al hospital universitario antes de conocer el resultado de estas pruebas tras presentar síntomas y tener fiebre. El contagio se podría haber producido la última semana. Según fuentes municipales, la prueba se le realizó hace una semana, el 11 de mayo, y los afectados habrían estado conviviendo y compartiendo habitación durante los últimos días. Además, apuntan las fuentes que en esta residencia había 12 positivos. Respecto a los otros mayores trasladados, se está a la espera de resultados. Por el momento, la Consejería de Sanidad no se ha pronunciado al respecto. El alcalde de Madrid respalda a la vicealcaldesa Begoña Villacís frente a las críticas de Vox que ha pedido su dimisión por reprochar que no se guardase la distancia social en las caceroladas que se vienen sucediendo en los últimos días contra el gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Martínez Almeida, en Televisión Española, ha dicho que cree que Vox se ha equivocado. Creo que el concejal de Vox se equivocó, que la vicealcaldesa no está siendo desleal desde ningún punto de vista, que la cooperación y la colaboración entre Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, siendo dos partidos, se traduce en un solo gobierno y en una unidad de actuación a lo largo del año que llevamos de gobierno, y especialmente en los dos últimos meses que han sido durísimos. No considero que haya, desde luego, ninguna deslealtad ni motivos para la dimisión de Begoña Villacís. Más cosas. La Universidad Rey Juan Carlos investiga a un profesor vinculado a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por presunto acoso a varias alumnas, según Europa Press. Las redes sociales se han hecho eco de este caso y se han difundido capturas de mensajes y correos sobre comentarios hacia una estudiante. La investigación se inició en octubre del año pasado tras una denuncia al decanato y actualmente está pendiente de resolución a la espera de las alegaciones del docente investigado que está de baja. El presunto parricida detenido ayer en Collado Villalba acusado de matar a su padre a puñaladas pasará a disposición judicial en las próximas horas. Y en Galicia, el hombre que permanecía trincherado con una escopeta de caza desde hace 36 horas en una vivienda de Vila García de Arousa se ha entregado a la policía esta mañana. Onda Madrid. El tráfico. Actualizamos la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. La circulación es cómoda tanto en la ronda M40 y B50 como en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que continuamos en la fase cero. Por tanto, se lo están permitidos desplazamientos justificados e imprescindibles. Y una cosa más. Los servicios de coche compartido, los car sharing, vuelven este martes a estar operativos en la capital. Este servicio se suma así al que ya prestan desde ayer las tres principales empresas de patinetes eléctricos que operan en la ciudad de Madrid. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Hasta entonces, siguen informados en hondamadrid.es. Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid. ¡Suscríbete al canal! 5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid. Los de las 10 aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y como todos los martes, hemos abierto consultorio con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de legalitas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas dudas que tienen que ver con el trabajo en estos tiempos inciertos. Tenemos dos vías para que nos hagáis llegar esas preguntas. Podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es buenosdiasom.ondamadrid.es o a través de nuestro WhatsApp del 628-091-117. Tenemos bolsa de preguntas que nos han ido llegando a lo largo de toda la semana y tenemos preguntas nuevas que nos van llegando en este mismo momento. Sergio, muy buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Eli? ¿Qué tal? Buenos días. Si quieres, Eli, antes de pasarme una pregunta, te comento lo de la plurioactividad que me has preguntado al principio. Exactamente, perfecto. Y nos aclaramos. Además, te he pillado con el pie cambiado. Sí. La plurioactividad es la situación de, efectivamente, un trabajador que es al mismo tiempo autónomo, trabajador por cuenta ajena. A diferencia del plurioempleo, que es cuando uno tiene varios empleos, pero en el mismo régimen. Entonces, claro, aquí se daba la pregunta, que es novedosa, efectivamente, si los trabajadores autónomos podían cobrar la prestación de 6 actividades especiales del COVID que se ha generado si tenían un trabajo por cuenta ajena a su vez. Sí. Y se ha resuelto, efectivamente, ahora, recientemente, en el sentido positivo de que pueden cobrar esta prestación, aunque mantengan un trabajo por cuenta ajena, si a la vez tenían un negocio y han tenido que cerrarlo por la crisis sanitaria. Hay que hacer constar que, al revés, no. No se puede cobrar el desempleo que te despidan en un ERTE si mantienes una actividad por cuenta propia, si eres autónomo. Eso no es posible, ¿vale? Pero cobrar el cese de actividad estando en plurioactividad sí que es posible. Creo que era eso lo que me preguntabas. Exactamente, sí. Y esa era la respuesta. En principio no debería ser posible, normalmente, con carácter general, pero con carácter excepcional para esta prestación especial del COVID, de cese de actividad a consecuencia del cierre de negocios por el estado de alarma, sí que se ha autorizado la posibilidad de cobrar esta prestación. Muy bien, pues, respuesta ya a punto, como todas las que tiene Sergio. Y vamos a otra consulta. Mira, nos la manda Carmina, que dice, he estado un mes en casa enferma por coronavirus. Dos días después de incorporarme, mi empresa me ha despedido, alegando que ha disminuido la actividad y que mi puesto no se puede mantener. ¿Es legal? Entiendo que ha sufrido un despido por causas objetivas, ¿vale? Que hasta el 30 de junio, teóricamente, los despidos objetivos que tengan relación con la crisis sanitaria no están permitidos. Pero que no estén permitidos no significa que no sean posibles. Es decir, ningún juez, en principio, le va a obligar a la empresa a readmitirla. Lo que pasa es que ese despido tiene muchas posibilidades de que se califique como improcedente y tenga derecho a una indemnización mayor que la que inicialmente le ofrecerá el empresario, que será de 20 días de salario por año de servicio. Y, sin embargo, podría aspirar a obtener una indemnización de 33 días de salario por año de servicio. Siempre y cuando se acredite que, en realidad, el despido ha tenido relación con la crisis sanitaria, lo cual parece muy probable. Bueno, Alfonso, nos acaba de mandar una pregunta. Voy a ir intercalando las que ya teníamos almacenadas con las nuevas. Dice Alfonso, he estado trabajando como autónomo para la misma empresa durante cuatro años. Ahora, Inspección de Trabajo dice que soy un falso autónomo y la empresa me dice o me ofrece un contrato laboral por obra. ¿Puede hacerlo o me corresponde otro tipo de contrato? Entiendo que tendría que hacerle un contrato indefinido, porque si la Inspección de Trabajo ya ha acreditado, que lleva cuatro años trabajando como falso autónomo, lo que significa esto es que la Inspección de Trabajo ha acreditado que existe una relación laboral ya desde esa fecha. Por tanto, no cabe ya un contrato temporal de obra y servicio, sino simplemente consolidar esa relación laboral que ya ha acreditado la Inspección de Trabajo. Por lo tanto, lo que tendría que hacerle es un contrato indefinido y, además, incluso reconocerle la antigüedad con carácter retroactivo desde la fecha en la que empezó a prestar servicios como falso autónomo. Bueno, pues, respuesta para Alfonso. Tenemos una nota de voz. Vamos a escuchar. Mira, tenía una preguntita. Es que mi padre tenía que sellar el paro, pero se supone que el paro se ha sellado solo, pero todavía no ha recibido el paro. ¿Hay algún retraso o ya no lo va a recibir? Uy, con esto hay mucha gente. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. El paro, sellar el paro, que es, digamos, el mantenimiento de la demanda de empleo, es una obligación principal que tienen los desempleados y es muy importante no olvidarse. Lo que pasa es que, como dice el oyente, desde la declaración del estado de alarma se ha previsto que esta obligación de sellar sea automática por el propio servicio de empleo. Es decir, no hay obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque las oficinas del servicio público de empleo están cerradas, por lo tanto, no se puede cumplir con esa obligación y no todo el mundo tiene la opción de poderlo hacer de manera telemática. Por lo tanto, se ha previsto que esa renovación sea automática y no sea obligatoria. Así que, si esa obligación en principio fue posterior a la declaración del estado de alarma, creo que el 16 de marzo, el 17 de marzo, en principio, no debería tener ninguna consecuencia. No sé si a lo mejor la obligación de sellar fue anterior a esa fecha, en cuyo caso puede ocurrir que le hayan suspendido la prestación por no haber sellado el paro a tiempo. Tendrá que pedir cita previa en el SEPI y que eso lo aclaren. Si le tranquilizaría decirle que si la obligación de sellar fue posterior a la declaración del estado de alarma, no debería haber ningún problema para que le suspendieran la prestación. Vamos con un clásico también, Sergio, como se van incorporando oyentes nuevos. Hay otros que no han podido escuchar semanas anteriores, pero bueno, yo creo que son preguntas importantes. Alejandro nos dice, ¿este verano mi empresa me puede obligar a recuperar el permiso retribuido recuperable al que obligó el gobierno meses atrás? ¿Qué derechos tengo si no estoy de acuerdo con las condiciones? Bueno, las condiciones para recuperar están pasadas en el Real Decreto que le estableció el permiso retribuido recuperable. Es decir, hay que recuperarlo a partir de la finalización de la declaración del estado de alarma. Puedo presumir que sería en principio a partir del 30 de junio, si no hay ninguna prórroga más. Por lo tanto, a partir de esa fecha ya se puede recuperar. Ahora bien, la manera de recuperarlo no es una manera individual, sino que es una manera colectiva. El empresario tiene que negociar con los representantes de los trabajadores y si no los hubiera, con los sindicatos más representativos en el área en el que está implantada esa empresa. Y en esa negociación, que tiene unos cauces determinados en la ley, se va a establecer la fórmula en que se va a recuperar con una serie de limitaciones que también establece la norma de cómo se va a recuperar. En principio, él, como trabajador individual, no va a tener mucho poder de negociación sobre de qué manera se va a recuperar esas horas. Lo van a negociar la empresa y los representantes de los trabajadores sin perjuicio de que el acuerdo que se alcance o el no acuerdo que se alcance pueda, a su vez, ser impugnado por el trabajador porque entienda que es ilegal, que no respeta los límites marcados por la ley, etcétera, etcétera. Pero él, digamos, que tiene que estar un poquito a la expectativa de lo que negocie la empresa con sus representantes, con los representantes de los trabajadores. Bueno, a ver si nos da tiempo a un par de ellas más. Hay una que nos manda en carna que dice que en pleno confinamiento he encontrado trabajo pero estaba pendiente desde hace dos meses de cobrar la prestación de desempleo porque mi anterior empresa cerró en el comienzo de la crisis. ¿La voy a poder cobrar sin problema? Sí, sin problema porque la prestación de desempleo va a ir con efectos retroactivos y durante esta situación de desempleo, aunque no haya cobrado la prestación y ya empieza a trabajar, la única obligación que tiene es de comunicarlo al servicio público de empleo estatal para que le suspendan el cobro de esa prestación desde la fecha en la que empieza a trabajar. Esa comunicación puede ser a través incluso de un correo electrónico o pidiendo una cita previa para que se puedan hacer constar ante el servicio público que ya no estamos en esa situación de desempleo y que a partir de esa fecha se le suspenda la prestación. Pero hasta la fecha en la que empiece ese nuevo empleo por supuesto que va a tener derecho a cobrar la prestación. Bueno, pues esta semana cerramos el consultorio con una consulta que nos llega en forma de nota de voz. Hola, buenos días. Soy William. Tengo una pregunta también. Es que, por ejemplo, en la empresa este año nos han bajado el sueldo y entonces pregunté y dicen que a ellos les han subido la cotización de nosotros y entonces no sé si eso lo asumen ellos en la empresa o tenemos que asumirlo nosotros esa bajada por la subida a la cotización. Gracias. Bueno, es una duda que también tiene mucha gente. Claro, sobre las cotizaciones ¿la empresa te puede bajar el sueldo? Es decir, ¿repercutir en tu sueldo esa subida o la tiene que asumir la empresa? No, eso es más necesariamente ilegal, Eli. Cuando hay una situación de dificultad económica en las empresas pueden abordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de sus empleados que en ocasiones pueden alcanzar también al sueldo del sistema retributivo. Pero, digamos, hacerlo de manera automática porque existe una subida de un impuesto estatal que solamente le corresponde asumir a la empresa e intentar repercutir esa subida directamente al trabajador dicho de esa manera y de manera directa es absolutamente ilegal. Tendría que haber una situación económica mucho más compleja dentro de la empresa que pudiera habilitarle la posibilidad de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus trabajadores entre las que eventualmente podría incluirse el sueldo pero no por ese motivo tan concreto que nos indica el trabajador o el oyente que dé la nota de voz en ningún caso en ningún caso. Bueno, pues si te parece Sergio lo dejamos aquí pero retomamos la semana que viene. Muy bien me la anoto me la anoto. Anóstate que ya formas parte de este equipo y además una parte importante porque es verdad que nos ayudas muchísimo resolviendo estas dudas de oyentes que tienen nombre pero que al mismo tiempo representan a otros muchos oyentes que seguramente tienen las mismas dudas. Sergio Herrero abogado laboralista de Legalitas un placer. Nada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.